Un joven apasionado por el Atlético de Madrid, Marco Díaz, debutará a sus 20 años de edad para intentar ser el mejor jugador del mundo. Primera jornada contra el Granada en el Civitas Metropolitano. Vamos a hacer un resumen de este partido. ¡La sorpresa! ¡Gol! ¡Gol! Y el debut de Marco, ya ha marcado su primer gol, ya tiene su bolito en su debut. Golazo de este pequeño canterano de 20 años del Atlético de Madrid. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! No se podía creerlo. 2 a 0 en el debut de este joven y celebra increíble. Marco su segundo gol del partido y un golazo desde fuera del área imparable para el portero del Granada. Un golazo con toda la regla. ¡Golazo! Un golazo de Griezmann en el 70 ya para sentenciar el 3 a 0. Un golazo con el centro y lo celebra Griezmann con la afición del Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano. Mala salida del Granada. Un centro increíble y golazo de Griezmann ajustada para que el portero del Granada no pueda hacer nada en ese tiro. Penalti para el Granada. Para mí muy dudoso. Le va a tirar, pero para mí no es penalti. Ya veremos lo que pasa. Oblak está ahí en la portería gol. Gol del Granada 3 a 1 en el Civitas Metropolitano. Última jugada del partido. Os lo voy a enseñar ya para tener. Un golazo, golazo, golazo. Inigualable. No creía que iba a pasar esto, pero vaya golazo. No me lo creo ni yo. Un golazo con toda regla. Hat-trick para el caballero. Ahora os lo enseñaré mucho mejor. El Cholo está celebra. Está ilusionadísimo. 4-1 que va a terminar este gran partido. Debut muy bonito con un hat-trick. Capitán. ¿Y eso? Bueno. Increíble partidazo que ha hecho este jugador. Se ve buena promesa. Y a ver si podemos jugar la Eurocopa de este año. Vamos a ver aquí la repetición. Porque vaya golazo. Inesperado. Inesperado. Ah, jole. Inesperado para mí. Increíble. A ver si pone en cámara esta. Que se acerca. Ahí tira Marco. Que va dedicado a un amigo. Vaya golazo. Increíble. Vamos a jugar hasta el partido. Aquí lo podéis ver. Del Rayo Vallecano. Y los siguientes partidos. Pues como en la Liga de Verdad. Nos enfrentaremos también al Real Madrid. Vamos a simular. Hasta el Sevilla. O sea. El partido en Sevilla lo dejamos. Y subiré un vídeo dentro de poco. Pero vamos a jugar el partido el Betis. Que os lo voy a resumir solo los goles. Como en este. Y ya veremos lo que pasa. A ver si nos seleccionan para la selección. Vamos a simular este partido. Un gran estadio. Aquí en Benito Villamarín. Bele con este gran partido. Gol de Lemar en un contraataque por el córner del Betis Golazo, muy bien se ha ido Lemar del jugador del Betis Aquí gol en Villamarín, un golazo Gol de Marco increíble, salida en el 44-50 para el 2-0 Aquí en el Benito Villamarín, sorpresa Cuatro goles en dos partidos Unos números increíbles como se ha ido de pecho Y luego ha tirado un golazo por toda la escuadra Un gol que este pavo va a ser muy bueno en esta historia del Atlético de Madrid Gol de Marco otra vez ¿Cómo puede ser tan bueno este chico? Ya queremos buscar el hat-trick Increíble este chico Cómo rompe todas las defensas del Betis Y el Betis es un equipo grande Ya veremos qué hará en el derbi Contra el Real Madrid Creo que era en el Civitas Metropolitano Si no me equivoco Pero golazo de categoría Increíble partidazo aquí en el Benito Villamarín 0-3 Gol del Betis En el 89 siempre me meten un gol en los últimos minutos Gol de Fekir De categoría un golazo Se desmarcó con todo Y marcó ese 3-1 en el 89 Gol de Kevido en el 91-40 Para el 1-4 otra vez Gol de Marco hat-trick 6 goles en 2 partidos Ha metido 2 hat-tricks en 2 partidos Increíble número de este chaval Vamos a ver el gol que acaba de marcar este chaval Vaya golazo Vaya killer Hay que seguirle muy de cerca a este chico Porque va a ser uno de los mejores jugadores del mundo Vale chicos Ahora vamos a jugar contra el Rayo Vallecano Veo muy bien a este jugador Creo que va a ser un gran jugador Futbolísticamente A ver si nos convocan para la selección Jugamos la Eurocopa Y si ganamos ya va a ser lo mejor que va a hacer este chico en esta carrera Marco, acordaros de su nombre Partidazo, partidazo en Vallecas Atlético Madrid Bueno, Rayo Vallecano contra Atlético de Madrid Aquí estamos en Vallecas Qué bonito este estadio Qué bonito Vaya golazo De categoría de marco Madre mía En el minuto 12 ya casi Cómo marca este chico Madre mía Ahora vais a ver en la repetición Mira qué golazo desde fuera del área Que la engancha de una manera Como se va de los rivales Tira Y golazo por toda la escuadra Ahora os enseño Mejor otra repetición No, bueno, da igual Golazo de categoría De este chaval Ya veremos este chico Cómo va a ir en su vida Otro gol de marco En el 23 Madre mía 2 a 0 Este rayo se va a meter Muchos goles Aquí hace el grid y marco Esto va a ser No sé, pero lo presiento Una lluvia de goles Centro a la cabeza de marco Un golazo Ya veremos cómo termina este partido Os enseño esta repetición Golazo 3 a 0 En el 39 Hat-trick de Quevedo Si no me equivoco No sé si ha marcado 3 Yo creo que sí Ahora lo veremos Si no Te enseña la camiseta Ya está el hat-trick Increíble Este jugador Es imposible De ganar 0-3 Aquí en el estadio De Vallecas Se presente Una lluvia De goles Un golazo Bueno, no sé Ha habido una carambola Por ahí Porque se ha Envenenado Y se ha metido Por dentro De la portería Buen gol Se lo han contado Creo que Aquí a mi amigo Marco Disculpad si digo Quevedo Es que a veces me equivoco No sé si lo habré dicho Mirar aquí el gol No sé qué ha pasado Si Ha rebotado en un rival Antes de entrar En el peluca ese Y ha sido gol Y a ver quién le ha contado Le ha contado No Se la han contado en propia Un gol Otra vez De Marco Este gol ha sido Robar ya 0-5 Minuto 87 Ya esto está Sentenciadísimo Tres victorias aquí En Con el Atlético de Madrid Y ha marcado Muchísimos goles Que Digo Marco Ya veremos La carrera de este chico Termina aquí el partido 0-5 4 goles De Quevedo Uno En propia Pero en realidad Han sido 5 de él Lo que pasa es que Uno se ha entrado Y así Termina Este Iniciando Modo carrera Como lo queráis llamar De Marco Espero que os haya gustado Darle un me gusta Y subiré vídeo Dentro de poco Suscribidos Dale like Y Chao chao No Abandono O Bien Tornos Por cierre